Como anunciamos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, es nuestra invitada de hoy con un papel crucial en la coyuntura política que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos, doctora, por estar aquí en Ecoavisa. El pleno de la Asamblea finalmente se pronunció acelerando el juicio político al Contralor Pablo Selly. Parecería entonces que la Asamblea escuchó a la ciudadanía. Muy buenas tardes, estimada Tania. Buenas tardes al pueblo del Ecuador. Muchas gracias por invitarme. Estimada Tania, es importante que el pleno de la Asamblea Nacional se haya pronunciado en los tiempos correctos y haya resuelto en democracia. La ciudadanía tiene que comprender que hemos actuado conforme a la ley y que hemos viabilizado los trámites de todos los juicios políticos de acuerdo al orden de ingreso a la Asamblea Nacional. Otra cosa importante, estimada Tania, es el archivo del juicio político a René Ortiz. No excluye la posibilidad de enjuiciarle nuevamente, porque no es posible que el primer juicio político en esta Asamblea se guarde en el baúl de los recuerdos. Se tiene que seguir investigando. Bien, entonces lo que entendemos es que no porque se le dé celeridad al juicio contra el Contralor, este juicio contra el ex ministro Ortiz queda para siempre archivado. Así es, no queda archivado y se puede continuar con la investigación y llamarlo nuevamente a juicio político. Espero que quede tranquila la ciudadanía en este tema. ¿Cómo toma el pedido que le ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea de interpretar la ley para que este consejo, como entidad nominadora, pueda nombrar a un encargado de la Contraloría? Un pedido que se contrapone, sin embargo, a lo que ha dicho previamente la Procuraduría. Bueno, se está analizando una salida constitucional y legal. No podemos adelantar ningún criterio mientras no se analice profundamente este tema. En cuanto a nosotros, como Asamblea Nacional, cumpliremos con nuestro deber de enjuiciar o censurar si se da el caso. Pero estamos claros. Yo pienso que debemos unirnos, la Procuraduría General del Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Participación y la Asamblea Nacional, para buscar una solución a este vacío legal que no nos permite poder nombrar de manera temporal a una nueva autoridad en la Contraloría. O sea, usted lo que me está diciendo es que se está buscando una salida de consenso por parte de todas las autoridades. Sí, esto tiene que pasar por la voluntad política de todas las instituciones del Estado. Entonces, estamos claros, porque alguien tiene que encargarse de la Contraloría, no puede estar a Céfala. Y mientras tanto, ¿se acepta al encargado de la Contraloría que fue designado desde la cárcel 4? Nosotros no podemos aceptar que desde la cárcel continúe ordenando acciones administrativas en la Contraloría. Por lo tanto, yo nuevamente le comento a usted, Tania, de que debemos reunirnos todas las autoridades de las diferentes instituciones del Estado para buscar una salida real a esta situación de la Contraloría en estos momentos que se encuentra en acefalía. ¿Usted está haciendo entonces en este momento un llamado a las autoridades de las diferentes entidades de gobierno para buscar esta salida consensuada? Estimada Tania, ya estamos en reuniones con la Procuraduría General del Estado analizando profundamente la Constitución, las leyes, a ver si nos dan una salida para poder resolver este problema bastante grave dentro del Ecuador y en la Contraloría General del Estado. Puntualicemos tiempos y pasos que deben darse para que el Contralor enfrente el juicio en la Asamblea. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿No veremos allí o comparecerá desde la cárcel 4? Y estamos claros por las revelaciones que se han dado ahora que su comparecencia puede ser mucho más que destapar una olla de grillos. Bueno, en todo caso nosotros lo que tenemos que hacer es que todos los juicios políticos que de manera ordenada lleguen a la Asamblea Nacional nos toca darle el trámite respectivo de acuerdo al orden de llegada e ingreso a la Asamblea Nacional respetando por supuesto el debido proceso, el derecho a la defensa porque es un derecho que tienen, ¿no? De acuerdo, Presidente Nori, pero no queda claro el tiempo, ¿cuándo veremos al Contralor en el juicio político? Bueno, se decía de que con el archivo del juicio político de René Ortiz ya se iba a solucionar el problema. Resulta que tiene que primero solucionarse un juicio, tratarse y culminarse el juicio para empezar el otro juicio. La última pregunta, solo calculando días, ¿cuántos días puede durar esto? Un tiempo de 35 a 45 días, si se lo hace de manera pero sumamente rápida. Gracias, Presidente Nori, por haber aceptado. Caso contrario, llega a durar hasta 60 días. Gracias, le agradezco, usted comprende y entendemos que la gente también, que el tiempo en televisión siempre queda corto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tane.